la arena esta dura esta dura esta es muy chiquita y después quiero lucir bien tú me dices chiquita eso mira esta gareta no la quieren ah no me puede hacer lucir mal para que lucas bien eso o esta envórtela ven para que lucas bien en Puerto Rico ven bienvenido una vez más a caliente tv si no estas suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal y el hilo más viral llega a puerto rico por primera vez y cisnay como de costumbre vuelve y sorprende a yelin la más viral con un enorme cadena pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de este vídeo que van a ver a continuación de yelin y tecate mira mal esta cadena está chiquita mira esta cadena está dura esta dura como esta es muy chiquita quiero lucir bien tu me dices chiquita eso mira esta gareta no la quieren ah ah no me puedes hacer lucir mal jajaja para que luzca bien mira eso o esta jajajaja envórtela ven para que luzca bien en puerto rico ven no que tu te vas diciendo que tu cadena está bien ah ponmela ya iba a decir no mi cadena es dura tu cadena es dura ahora ven cerca para esto tu cadena es dura mira esto esto después de este cachi y antes de este cachi mira mal mira mal esta cadenita chiquita mira mira esta cadena está dura esta dura como es que esta muy chiquita y después quiero lucir bien tu me dices chiquita eso mira esta gareta no la quieren ah no me puedes hacer lucir mal jajaja para que luzca bien mira eso o esta jajaja 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 embórtela ven para que luzca bien en puerto rico ven jajaja no que tu te vas diciendo que tu cadena esta bien no ponela Ya iba a decir, no, mi cadena es dura Tu cadena es dura Ven cerca para esto Tu cadena es dura Mira, esto después de este cacho Y antes de este cacho Mira, mamá